María de todos los santos Santo Sánchez de Velasco y Trillo, conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, nació el 1 de noviembre de 1786 en un hogar de riquezas. La arrolladora personalidad de Mariquita hizo que cuando todavía no tenía 15 años se enamorara y comprometiera con su primo Martín Thompson, contra la opinión de sus padres. Estos se negaron a dar su consentimiento ya que tenían en vistas para ella a un comerciante rico Don Diego del Arco. La niña se negó e hizo una declaración ante autoridad competente de su voluntad de casarse con Thompson. Los padres en respuesta dispusieron encerrarla en un convento por un tiempo, como se estilaba en esa época con las jóvenes que entraban en rebeldía a los mandatos paternos y de la sociedad. El 20 de julio de 1804, el virrey Sobremonte dio su permiso para realizar la boda con Martín Thompson, contra la voluntad paterna. Tuvieron cinco hijos. Luego de unos años Mariquita enviudó y aún siguiendo las prácticas de la época, que no veían bien, a una viuda rica relativamente joven, se volvió a casar con el representante consular francés en Buenos Aires, Jean Washington de Mendeville, con quien tuvo tres hijos. Se convirtió en una referente inevitable de las mujeres de la elite, rioplatense, partidaria de la independencia, condujo a un grupo de damas vinculadas a la sociedad patriótica, dirigida por Bernardo Montiagudo. Mariquita tuvo acceso a la educación y las lecturas sin necesidad de convertirse en monja, como hubiera ocurrido en épocas anteriores. Mariquita fue sin duda una influyente mujer, era una gran lectora, estaba al corriente de cuando acontecimientos sucedieran, y fue una sagaz cronista. Volcó por escrito sus recuerdos y dejó una descripción de la vida virreinal de Buenos Aires. Así esta mujer que participó activamente de los acontecimientos políticos y literarios de aquellos años, que opinó y entabló polémicas sobre diversos temas, estuvo en boca de cuánto diplomático pisó suelo porteño. Y con el correr de los años, se convirtió en una verdadera embajadora rioplatense. Se dice que en su salón se interpretó por primera vez el himno nacional en el año 1813, aunque ella en ningún escrito mencionó tan trascendente episodio. Su inevitable muerte sucedió a los 81 años el 23 de octubre de 1868. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!